Se venió por acá, esta vez seguimos con la marcha y una vuelta Hace una semana pues le hicimos los pasos y el corteo Entonces vamos a hacer la marcha y la vuelta Entonces estamos con Tania que nos va a acompañar de modelo en el paso Hola Tania Y estamos en el paso Entonces el modelo con pie derecho, hombre pie izquierdo Y se cuenta 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 Para la vuelta las manos van a subir Se junta los dedos casi con la palma de la mano Y ella va a girarse en su lado derecho Hombre la lleva Mientras que hace la marcha y el paso Esa Cuando ella llega, sigue hombre Para hacia el lado izquierdo Otra vez Ella va a girar para hacia el lado derecho Lleva el paso Cuando llega, sigo yo como hombre Hacia el lado izquierdo El paso nunca se pierde Y si el paso está claro Entonces le meto Undulación en la mano Como así Si lo tengo con confianza Entonces Avanzo Retrocedo La suelto La llevo a pasear Lleva el paso Lleva el paso Después de ustedes que coinciden Izquierdo Y derecho de ella Lleva el paso Lleva el paso Lleva el paso Lleva el paso Aprendan Se lo Compártan Lo Y Invitados Acá Bienvenidos Adiós